Frank, ¿cuál es la canción que más te ha dejado dinero? Yo digo que ¿Quién eres tú? fue la que marcó de verdad para yo tener un poquito de billete, para comenzar a tener. Esta es una de las canciones que ayudó a Frank Reyes a darse a conocer a nivel mundial. Ha interpretado más de 40 temas musicales y todos han sido exitosos. ¿Puedes estar entre los primeros tres bachateros? ¿Ahora mismo? No, yo ahora soy el número uno en el remiso. ¿Esto eres el número uno? Porque es el saldito más pegado de la bachata a nivel nacional e internacional. ¿Ah sí? Ya. ¿Y Romeo no? ¿Y los demás? Sí, yo diría que Romeo a nivel de concierto y a nivel de popularidad es el número uno, porque él se lo trabajaron como tiene que trabajar en el plan internacional. Pero ahora Frank Reyes es el saldito número uno en pegada en este momento. Frank Reyes es el máximo imponente de la bachata para mí. ¿Cuál es la mayor mentira que se ha dicho de ti? La mayor mentira que se ha dicho de mí fue un problema que alguien quiso ocasionarme. Fue un asunto de una chica que fue a mi finca y quiso involucrarme como que yo la hubiera, como que la hubiera violado o algo así. Ah, una menor que la madre acusó que tú la violaste. Sí. Sí. Una canción a una mujer. Bueno, la canción precisa para una mujer es princesa. Y esta canción dice... Princesa, dime si aún quieres ser mi reina. Uh, oh, oh. Dime si aún quieres ser mi reina. Princesa. Y una canción al desamor. Tanto amor desperdiciado, tantos besos que me diste y no los sentías de verdad. Y una canción a una mujer prohibida. Al conocernos me prometiste, dame tu amor para toda la vida. Pero muy tarde me he dado cuenta que me engañabas, que me hablabas mentira. Jorge Viera, Noticias Univisión. Noticias Univisión.